Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Caicho, yo soy enfermero de aquí en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. Guayaquil es quizás la ciudad de Latinoamérica más golpeada por esta pandemia. Esto fue tan rápido que trajo consigo un choque psicológico, al menos en mi experiencia personal. Yo trabajaba en una clínica de heridas y ostomías en dos instituciones hospitalarias y de la noche a la mañana esto cerró y literalmente pasamos a prestar servicios a la contingencia, ¿no? A la emergencia sanitaria. Entonces, el miedo, el temor, hizo que yo me apreté muchísimo el respirador N95 para poder evitar que el virus ingrese por algún lado. Entonces, presenté lesiones por presión en cara. ¿No es verdad? Les voy a dejar una foto. Les voy a compartir esta experiencia que yo tuve y cómo lo podemos solucionar. La realidad es que en América Latina nosotros no contamos con todos los dispositivos de uso sanitario como quizás pueden tener la ventaja en Europa o en algunos países de América Latina que sí cuentan con ellos, ¿ok? Pero la realidad de mi país es completamente distinta. ¿Qué les puedo sugerir a experiencia personal? Como esta es una lesión básicamente por el roce permanente de la mascarilla y también por presión, entonces una opción fácil que podrían utilizar es utilizar esparadrapos macro por aguas, ¿no? Como el famoso Fix-O-Mull Stretch. El Fix-O-Mull Stretch me gusta mucho porque usted lo puede recortar. Este es un apósito, es un esparadrapo inteligente que se estira, se adapta, ¿verdad? Tiene una memoria de forma. Entonces, usted lo recorta dejando la seña del puente nasal y lo puede colocar directamente para poder evitar las lesiones más que nada por el roce. Y la ventaja es que el esparadrapo tiene unos macro poros que permiten que la piel pueda respirar. Entonces, para poder colocar estos tipos de dispositivos, que en realidad van a ayudar muchísimo, tú te limpias la cara, puede ser con agua y con jabón, luego puedes secártela con una toalla de papel, de celulosa, o directamente si tienes toallitas prep-up, ¿verdad?, de silicona, las puedes colocar, puedes limpiar un poco la oleosidad o la grasa, que es típica de la piel, ¿verdad? Deja secar unos cuantos segundos y luego te la puedes directamente colocar. Generalmente, yo siempre cubro lo que es la parte del puente nasal y también realizo una cobertura de lo que es la frente, ¿no? De lo que es la parte de la frente, en la parte de aquí. De esta manera, el respirador N95, aunque él traiga, ¿verdad?, una esponja, ¿verdad?, o una espuma para poder amortiguar un poco el impacto de la presión, realmente con esto sería como que es el complemento perfecto, ¿cierto?, para poder evitar. Algunas casas o algunas farmacéuticas, algunas industrias, lo que te recomiendan básicamente es utilizar películas de uretano, pero nosotros no tenemos el tiempo suficiente para poder utilizarlo, ¿no?, ¿verdad?, porque realmente todo esto es tan rápido. Otra opción que les puedo presentar a todos ustedes es el uso de láminas hidrocoloides, ¿ok? Estas láminas hidrocoloides extra finas van a poder permitir que tú puedas también realizar una protección de todo lo que es la zona del puente nasal y de tus malares, incluso de la frente, porque a veces te puedes colocar visores o tipo unas máscaras. Yo particularmente utilizaba unas de snorkel, entonces esto hace que se presione mucho más la piel y te la marque, entonces este hidrocoloide extra fino, en este caso este es el dúo de extra fin, ¿verdad?, yo lo recorto, no trato de no dejar estas puntas de acá, ¿verdad?, porque les voy a mostrar, si yo las dejo aquí, muchas veces puedo calcular mal y puedo dejar, y puedo, este, me puede molestar un poco los ojos, ¿no?, ¿verdad?, ok, y esta partecita de aquí lo recorto, recorto una tira larga para poderme proteger un poco la frente. Déjenme alzarlo un poco, ahorita estoy con un gorro porque estaba despeinado, solamente para poderles mostrar, ¿no?, ¿verdad?, en esta zona de aquí se puede uno colocar y los espacios pequeños que queden podríamos colocarlos acá para poder evitar que se marquen y justamente fue la zona donde yo presenté estas lesiones, en frente, en puente nasal y a nivel de los malares, entonces quedaría súper perfecto. Aquí en Ecuador nosotros estamos haciendo jornadas laborables bastante extensas de 24 horas, entonces este apósito perfectamente puede permanecer 24 horas, luego cuando ya te higienizas, te bañas para poderte ir a tu casa, te los retiras y pues ya lo descartas, ¿no?, no deberías de llevarlo junto consigo. Ahora pues lo voy a retirar, ¿no?, a retirar. Yo estaba utilizando por un tiempo también poliuretano adhesivo, ¿verdad?, que es como una espuma siliconada que viene también con unos bordes de silicona, pero mi experiencia personal es de que interrumpe el sello, no deja que, pues, el respirador N95 cumpla a cabalidad su función. Entonces uno tiene que utilizar la mayor, el apósito más delgado que exista para evitar interrumpir y que te contagies, ¿verdad? Pero para quienes están presentando lesiones y necesitan dar tratamiento permanente, porque si hay compañeros que han formado costras, entonces tú puedes utilizar hidrocoloide grueso, puede ser en este caso la versión del CGF de Combatec, del Duo DERG de Combatec. Yo he recortado las esquinas de este apósito para que no te pueda molestar en lo absoluto con el tema de los ojos, ¿verdad? la misma indicación, ¿verdad? Recortas para poderlo colocar en la parte de aquí arriba, ¿verdad? Lo recortas para poderlo colocar acá, o la otra opción es que también puedas utilizar un producto que ellos tienen, que es muy bueno, que se llama Fun Light. Ese también es muy bueno y se los recomiendo, 100%, ¿ok? Voy a retirarme esto, tratando de hacer un poquito de tracción en la piel para poder evitar que se metense, ¿ok? O también puedo utilizar otros productos agregados. Puedo también evitar que si las guardias son muy repetidas, mi piel también por el uso permanente de los adhesivos de uso sanitario se vea lesionada. Para ello yo puedo utilizar protectores cutáneos libres de alcohol, libres de alcohol. Por ejemplo, Asquina Phil Barrier, ¿ok? Que es de Brown Medical. Puedo utilizar Cabilon, que es de 3M. Puedo utilizar también Cutimed Protect, que es de BSN Medical. Y bueno, son los que tenemos localmente en el país. ¿Cómo puedes utilizar? Cierras los ojos, ¿ok? Colocas un poquito de película protectora. Esto es Dimeticona. Esto se seca súper rápido. No irrita los ojos, no tiene ningún problema, ¿verdad? Y esto va a hacer que el adhesivo de uso sanitario que tú utilices, que puede ser un esparadrapo, ¿ok? También para poder evitar el roce, la fricción permanente. Entonces, cuando lo retires, no te lleves consigo la piel. Porque a veces el dispositivo está tan pegado que puedes llevarte consigo la piel. Créenme, es una realidad. Y el día de hoy yo creo que Dios me ha puesto esta situación para poder comprender de mejor manera cómo es el retiro de los apósitos y lo traumático que pudiese llegar a ser. Otra opción que les quería yo presentar es este apósito de aquí, que me gusta muchísimo, que se llama Zika Care, que es de 3M. Este apósito de aquí en realidad es una bandita de silicona. Esto es espectacular, me encanta. Es este de aquí, mire. Esto de aquí, ustedes lo que hacen es retirar el papel protector, ¿verdad? De la lámina, yo en lo particular he recortado los bordes para poder evitar que me lesione los ojos. Este es el que estoy actualmente utilizando. Estoy utilizando, utilizado de todos y son opciones varias. Pero este me gusta, ¿verdad? Es un poquito grueso, pero se adapta. Es súper ergonómico, ¿verdad? No te da problemas en lo absoluto. No te ocluye la respiración. Se adapta, aplicas un poquito de calor, igual que en las láminas hidrocoloides que ya presentamos. Y el respirador N95, ya sea este o los KN95, va colocado aquí y no tienes molestias en lo absoluto. Igual, dura las 24 horas y por una cuestión de la carga viral, tú deberías retirarlo y descartarlo. Pero es algo de lo que nosotros estamos utilizando también como puentes nasales. Y miren, como me había colocado el protector cutáneo, ahorita el retiro es mucho, muchísimo menos traumático, ¿no? Algunos compañeros lavan el CicaCare. Es la indicación de lo que se hace para las lesiones, para las cicatrices hipertróficas. Pero particularmente yo, yo, los voto porque, y los reemplazo por uno nuevo, ¿no? Por, ya les digo, la carga viral. Uno trata de evitar al máximo, pues, llevar consigo carga viral ya sea a la casa o dejarla reposando. Otra opción que me gustaría presentarles es esta de Suprasor F, ¿verdad? También se puede utilizar un poliuretano adhesivo que se llama Fixomul acá en Ecuador. En otros países del Caribe sé que se llama Ipafix, ¿ya? Que es transparente. Este también te logra evitar, es como que se fuese una lámina de acetato, ¿verdad? Pero tiene una permeabilidad alta, ¿ok? Te colocas, es un pedazo de plástico, básicamente, para que ustedes puedan comprenderme, ¿verdad? Luego ustedes lo retiran y aquí va a quedar un apósito, no sé si lo logran distinguir, súper finito, que tiene igual toda la forma anatómica, tú lo recortas, ¿verdad? Puedes colocarlo a nivel de lo que es nariz, a nivel de lo que son malares y a nivel de lo que es la frente y no vas a tener ningún problema. La ventaja de todos estos apósitos es que son hipoalergénicos y te pueden ayudar muchísimo a poder evitar las lesiones de cara como las que yo presenté, ¿verdad? Me voy a retirar el apósito, revisando un poquito de tracción, ¿ok? Aquí. Y finalmente, como estamos en Latinoamérica, hay que ser muy conscientes de que a veces no existe el recurso, muy conscientes de eso. Entonces, otra de las opciones es poder utilizar esparadrapos. Los esparadrapos son una opción súper rápida para poder evitar las lesiones por fricción o por arrastre, porque esta máscara permanentemente está moviendo hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Entonces, una opción económica y una opción bastante eficaz es el uso de los esparadrapos. La idea es que se pueda generar cultura de protección, no porque estás luchando en esta batalla vas a terminar marcado. Y pues, si ya lo estás, simplemente recordar, como lo que siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Que tienen heridas, que las cicatrices son huellas de la batalla. Cuando la vida intentó golpearte, pero fracasó. Espero de que les haya servido este video y que puedan vencer esta terrible pandemia en sus países. Les envío un abrazo fraterno y sigan con esa energía positiva. Esa energía, en realidad, es la que nos va a ayudar a nosotros a poder salir adelante. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!